¡Hola amigos! Ya sé que lo esperabais, ¿vale? Sé que estabais deseando de que volviera al canal. ¡Señor Gathite vuelve más caliente que nunca! Se enfadó bastante a raíz del mensaje aquel, ¿no? Del email que me mandó Jim. Sube mis partidas, le doy permiso, tal, castéalas, pero solo sube las que gano, según me dijo, ¿vale? Tenéis el vídeo en el canal, por si no lo visteis, es maravilloso. Y aquí está de nuevo, ¿vale? Aquí está de nuevo. Se enfadó un poco por lo que pasó en el último vídeo, pero bueno, yo creo que no pasa nada. Aquí estamos. ¡Qué maravilla! Estás recibiendo la buena paliza del señor... ¡Pulicía de paisano! Tened mucho cuidado. ¡Toma! ¡Ay, amigo Gathite! ¡No contabas con la potencia del gollita y el autocombo! ¡El autocombo el mío, chaval! ¡Le pilla al Happy Birthday! Vamos a ver... No vas a estirarlo tampoco mucho, le saca... ¡Wow! ¡Menudo 2H! Espérate, ¿el Utrin se lo mata? ¡No! ¡Level 3 directo! ¡No quiero optimizar! ¿Para qué voy a optimizar si puedo hacer esto? ¡Mira! ¡Opa! Gathite te lo sabe leer. Por algo es el mejor del mundo, ¿vale? Y tú no. Así que continuamos, chicos. Vamos allá. Dragon Rush. Toqueteo Dragon Rush. Ahí estamos. Se caga encima. ¡Le hace el Reset! ¡Le hace el Reset! El nuevo Reset de Gathite después del Dragon Rush. Jumpy lo engaña con la asistencia del Vegeta. Otro Dragon Rush. Cuidadito, Refle 5H. El Classic. The Classic of Gathite. Makanko Zapo. Y ahí estamos. ¡Le acaba de dar la vuelta al combate este hijo de...! ¡Le acaba de dar la vuelta al combate! ¡Es increíble! Ok. ¡Oh! ¡Wow! ¡Buen money! ¡No! Lo tenía pre... O sea, lo había preveído, ¿eh? ¡Oh! Y lo intenta de nuevo. Y un 2H. Lo ve todo. Lo ve todo. Activa el Sharingan. ¡Ahí estamos! Lo ve todo. Y si no lo ve, lo intuye. Y si no lo intuye, le da al botón. Y eso no entra, creo, ¿eh? ¡Oh my God! ¡Menudo Sharingan! Señor Gathite se caga en el combo. Lleva 40 años con el mismo personaje y no... ¡Uh! ¡No sabe hacer el BNB! ¡Ojo, eh! Ahí estamos. Level 3. Honoré. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, ¿eh? Gathite solo con uno. Pero tiene el Sparking. Está muy difícil para el Bullishia. Muy difícil. Row level 3. No caza. Eso es Reflet. ¡No! Tú te pensabas que llegaba. Tú te pensabas que llegabas. Pero pensaste mal. Nada puede contra las sustancias. Chicos, continuamos. Otro Goyita. Otro Vegetto. Y ahí tenemos, ¿eh? Y un Goku Saiyan contra el mejor. Dejad un buen like, gente. Si os gusta el señor Gak. ¿Vale? Apoyad a tope. Que de vez en cuando, una vez al mes o algo así, está bien traerlo, ¿vale? Porque es divertido. Yo creo que le da un poco de variedad al canal. Ayer tuvimos un megacombate entre... O sea, un megacombate de Wawa, ¿vale? Wawa Kane. Que fue increíble si no lo viste y no sé qué hacéis con vuestra vida. No sabéis lo que habéis perdido. Y hoy, pues, tenemos algo así en plan chill, ¿no? Algo así para reír, ¿no? Ah, por cierto. Por cierto. Si estáis viendo esto, que sepáis que esta tarde he subido el vídeo de Kimetsu. No, ya iba jugando con Akaza. El nuevo personaje DLC y no veas cómo está The Broken. Está muy fresco. ¡Woo! Dragon Rush en la cara. Así que ahí os dejo material para cuando acabe el vídeo. Otro Dragon Rush. La nueva técnica de Gathais, gente. La nueva técnica. Nadie se lo... ¡Ay, no! ¿Ok? ¡Woo! ¿Vale? Cámbialo, cámbialo. Buena asistencia C. Combate la droga con droga. Es increíble. Continuamos. Vamos a ir a Mucha Vida Azul. El Gotetas. ¡Vale! De nuevo asistencia C, ¿eh? Se lo come con papas. Ok. A ver, Policía de Paisano. El cambio. Level 3. Por lo menos sabe lo que hace. Muchísimo damage. No, no me vas a... No, tú te vas a cubrir. Tú te vas a cubrir. Y si no te cubres, pues te mueres. Vaya, vaya, ¿eh? Vaya, vaya. Villita Super Saiyan. Sparking disponible, ¿eh? ¡Ay, Dios! Mira, mira, mira. Un 2H detrás de otro. Random Level 3. Creo que no entra. No, no entra. Y Shoryu, si te acercas... ¡Joder, papa! Cuidado, autocombo el de abajo. Maravilloso. Gak Droga. ¡Uh! Le cae... ¡Ojo! Le había abierto, pero dice... ¡Nah, yo quiero la recontra! Ahí estamos. Y el codazo que acaba con la vida de ese vegeto. ¡Ojo, eh! Gak Hyde con Sparking. Por algo es el mejor del mundo. Cuidado que viene el level. ¡Uh! No lo ha dado tiempo, ¿eh? Pero ser un level después de la ráfaga siempre hace lo mismo. Level 3. Un poco lento, ¿no? No, no, entra, entra, entra. Lo voy a delayar un poco. Sparking. ¡Sparking Level 3! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Cómo podemos explicar esto? Sparking Level 3. La droga es intensa en el cuerpo de este hombre. 2H. Le cae con el 5L. Otra vez. Super DAT directo. Vamos a ver el protagonista. Cuidado, en cuanto haya hueco, le mete al botón. Ahí estamos. ¿Veis? Cuidado, tiene 3 parras. Tiene 3 parras. ¡Toma! ¡Toma! Debería, debería de gastar ese Sparking. Debería de gastar el tiempo. Level 3, level 3. No, level 3. Hay que gastar el tiempo. ¡Guau! Le hace el mix. Le hace el mix. Y el policía de Paisano 2 se lleva a esta, ¿eh? Primera derrota en el vídeo para Gath High. Lo siento, Gath, amigo, que la fuerza está acompañando. Gente, ¿dónde iba ahí? Todavía no hemos terminado. ¿Vale? Aquí llega el jefe de policía. Otro Vegetto. ¿Vale? Ahora sí tenemos un joven Gohan. Y volvemos con un Super Saiyan Goku. Parece ser... Parece ser que el protagonista del juego es la kriptonita de Gath High. ¡Toma! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo empieza! ¡Hostia, espérate! ¡Ojo, eh! Esto sabe jugar. Esto sabe jugar, pero no contaba con el autocombo cancelado en Big Bang. Y tampoco vas a contar con... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡3H! ¡3-2-H! ¡E increíble! ¡Qué maravilla! Ahí estamos. Level 3. Directo. No va a matar. Cuidado, ¿eh? Cuidado, policía. ¿Vale? ¡Ay, mi madre! ¡Y no hace vanish! Claro, si no tiene barra. ¡Gilipollas! De todas maneras, creo que no lo suele hacer. No lo suele hacer. Cae autocombo. El 2M no llega. Piccolo da igual. No le importan las asistencias. O sea, no se espera ni a confirmar el Asus ni nada. Él mete el otro 2H. ¡Uy! Llegó por el segundo, ¿eh? Pero el autocombo estaba ahí. Claro que sí. El autocombo estaba ready. ¡Vámonos! Picolín. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dragon Rush! ¿Se murió? ¡Uajajaja! Cómo se ríe, Piccolo. Vale. Ok. Ok. Están igualados. Sparking disponible, gente. Para ambos jugadores. Ok. Cuidado que te metes level 3 en row, ¿eh? Cuidado. Cuidado. ¡Oh! ¡Bimba! Te lo dije. Uy, 2M. 2M. Pero bueno, este está drogado. Este es capaz de fallar y todo. Este es capaz de tapar un... ¡Oh! No puede ser. No puede ser. No, no me lo creo. Están venciendo al jefe de policía. ¡Ah! Llámen a una ambulancia. Hay un cuerpo aquí. Ahí estamos. Conecta al Capón. Se caga encima. Cuidado que se va a levantar dándole la asistencia. Cuidado. ¡Dragon Ratt de nuevo! ¡Ay, madre! No lo mata, ¿eh? ¡Oh! ¡Dental Reset! Sabía que no podía la nueva técnica. La técnica que jamás habéis visto en este juego. ¡Wow! Míralo. Autocompa de nuevo. ¡Ay, mi madre! ¿Pero qué está haciendo? ¡Cuidado! ¡Bijita! ¡Ay, lo caza! 2H. Su especialidad lo mató. ¿Lo mató? No. Porque es muy malo. Ha fallado. Ay, Dios. Hostia, perdón. Que le he hecho malo a Gajai. No puedo decir malo. Que me mande e-mails. Me amenaza. Ok. ¿Vale? Otra vez. Ráfaga. Para el level 3. Nah, eso no va a entrar. Eso no va a entrar. Cuidadito. Sparking todavía disponible para Gak. Sparking... Se va a venir, ¿eh? Se va a venir. Cuidado. ¡Sparking level 3 de nuevo! ¡No te lo comas! ¡Ay, mi madre! Le contonea ese level 3 con otro level 3. ¡Uy! Lo ha matado. ¡Ay, Dios mío! Gakai no debe estar nada, nada feliz, gente. No debe estar nada, nada feliz. Espero que hayáis disfrutado. Ha sido un vídeo de la puta madre. Suscribíos. Dejad un buen like para apoyar. Y nos vemos, gente. Muy divertido. ¡Gracias!